¿Te has pensado en huir de mí? Te aconsejo que lo pienses bien Hace tiempo que ando tras de ti Para darte todo mi querer Yo sé bien lo que sientes por mí Solo dame otra oportunidad Si una de los nuestros pudo ser Ahora me dices que no pasa Eso no aceptaré Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás En mis manos tú ya no te irás Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás De mis manos tú ya no te irás ¿Te has pensado en huir de mí? Te aconsejo que lo pienses bien Hace tiempo que ando tras de ti Para darte todo mi querer Yo sé bien lo que sientes por mí Solo dame otra oportunidad Si una de los nuestros pudo ser Ahora me dices que no te me escaparás De mis manos tú ya no te irás Esta vez no te me escaparás Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás De mis manos tú ya no te me escaparás Esta vez no te me escaparás Yo sé bien que a ti te atraparé Esta vez no te me escaparás De mis manos tú ya no te irás Yo sé bien que a ti me escapará Yo sé bien como te atraparás